El 20 y 21 de julio se cumplirá en Barranca Bermeja el torneo Interligas de Rugby con el aval de la Federación Colombiana de este deporte. Estamos muy contentos con esta designación, por primera vez vamos a tener en Barranca Bermeja un torneo nacional federado que nos va a permitir mostrarnos a nivel nacional como una potencia en el desarrollo de eventos deportivos. Se espera un número de 500 deportistas que participen en este torneo nacional. Porque es que son todas las ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Rugby y lo más interesante es que es categoría juvenil, vienen dos categorías juveniles masculina y una femenina, entonces eso nos va a permitir tener muchos, muchos deportistas en Barranca Bermeja y esperamos que este también sea un aporte al desarrollo económico de la ciudad. Por estos días tanto la selección Santander como en Barranca Bermeja se trabaja con un gran semillero. El rugby en Barranca Bermeja está creciendo a pasos agigantados, en este momento tenemos siete colegios inscritos para los Juegos Súperate Intercolegiados, es un trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con los clubes de la ciudad que nos unimos. El torneo se desarrollará en la cancha Cotra Eco. Bueno la cancha Cotra Eco es en estos momentos de las pocas que reúne las condiciones para la práctica del rugby, recordemos que las canchas de arena pues todavía tienen mucha piedra, son irregulares en su superficie y esto se vuelve arriesgado, riesgoso para los jugadores. La Cotra Eco tiene unas condiciones muy positivas, pues el otro escenario apto es el estadio pero sabemos que es muy difícil entrar allí por el tema del fútbol profesional. La categoría de esta Interligas es juvenil.